Si no uso la escarapela, ¿la patria se enoja? Desde hace 192 años se conmemora anualmente la Declaración de Independencia de la Argentina. Los aquí presentes hemos escuchado como un eco constante palabras que de tanto uso institucional aparecen como fórmulas rituales. Así pues, el contenido de estas fechas son Independencia, Libertad, Patria, Democracia, Igualdad, Lucha, Bandera, entre muchos otros. En este mantra inconducente, la eficacia de las palabras genera una repetición vacía que nos somete a una continuidad totalmente irreflexiva. La pregunta actualizada por los acontecimientos emancipatorios es incómoda. Amerita presencia y posicionarse en el compromiso de quienes hoy llevamos adelante las instituciones. Esta misma presencia de la realidad es concreta e ineludible. Continuar pensando que todo tiempo pasado fue mejor es sentarse en la comodidad de lo ya realizado, anteriormente por otros. Hoy nos toca actualizar la página del ritual y hacernos cargo del momento histórico que participamos. Quitar las mil manos de barniz sobre las placas y los mástiles. Mirar con otros ojos las estatuas y nombres de calles de mujeres y hombres que se petrificaron de tanto nombrarlos en los actos escolares. Los otros, los hostiles de quienes pretendemos emanciparnos, somos nosotros mismos. La lucha es contra nuestros prejuicios y nuestra inacción. Conmemorar desde el compromiso, el pensamiento crítico y el amor resignifican las palabras y los símbolos patrios. Parafraseando a Jacques Mancier, la emancipación se opone al atontamiento y permite construir espacios de disenso desde los cuales pensar una sociedad responsable y consciente de su propia construcción y conocimiento. Con solo gritar viva la patria no le estamos aportando salud. La patria, que somos nosotros, no se enoja si usamos o no escarapela, se enoja si no hacemos nada. Muchas gracias. Aplausos